Pues sí, mira, ahora con el apoyo que contamos ya a partir de hoy con el equipo de las Fuerzas Especiales de Marina, posiblemente tendremos una mejor coordinación para tener un mejor avance y abarcar de mejor manera lo que es el tema en el Estado para poder evitar alguna situación de riesgo y siempre y sobre todo en el esquema de la prevención. Entonces, qué bueno que podemos tener ahora ya el apoyo de la Marina y seguiremos colaborando de manera muy estrecha con ellos. ¿Considera que este nuevo momento será para culminar este sexenio? Pues considero que esto siempre es en beneficio de la ciudadanía y va a ayudarnos a todos, a la ciudadanía, a las Fuerzas de Emergencia, a las Fuerzas de Seguridad. Obviamente es un esquema de trabajo el que se debe de seguir y siempre es en beneficio de la ciudadanía y vamos a tener ahora mejores resultados.